Nos hemos venido esta tarde con César aquí a tomar algo a Remigio. Lo primero, gracias por atendernos, claro. Y lo siguiente, antes de que se me olvide, preguntarte. Aquí en Remigio, buenos recuerdos de Racing. Aquí Remigio sí que es un poco la casa del fútbol, digamos, ¿no? Aquí en Santander y sobre todo del Racing. Venimos mucho técnico del Racing, mucho futbolista del Racing. Es un poco un lugar bastante futbolero y nos sentimos muy cómodos. Y de hecho, la entrevista aquí, como te comenté, nos sentimos cómodos, ¿no? ¿Cómo va el año con el equipo? Bueno, pues es un año que hemos empezado bastante dubitativo, sobre todo al principio. Hubo ahí un problemilla, ¿no? Con el tema de fichas, ¿no? Quien subía en edad juvenil al Racing B, que juveniles que estaban en Liga Nacional el año pasado iban a poder tener sitio en la plantilla División de Honor de este año, ¿no? Y bueno, con esas dudas que teníamos al principio, yo creo que se han ido solventando. Yo creo que el equipo está yendo a más. Es un equipo que está siendo un poco más serio dentro de la irregularidad de los resultados. Yo creo que dentro del juego, bueno, estamos haciéndolo bien. Los chicos están creciendo, que al final es un poco el objetivo, ¿no? Como comentábamos antes, dentro del club, que es que los chicos crezcan dentro del Racing y sean mejores futbolistas. Yo siempre comento el ejemplo de que sean mejores futbolistas en junio cuando acaba la temporada que en julio cuando iniciamos la pretemporada, ¿no? La categoría juvenil División de Honor te exige al máximo. Cualquier error te penaliza. Y por ahí hemos pasado este año por ciertos errores que nos han penalizado en el resultado. En cuanto a repetir campeonato, bueno, si ya de por sí es complicado en clubes de primera división, ahora mismo hay que tener claro que aunque seamos un club de primera, no dejamos de ser un equipo de segunda B, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? Es un club con alma de primera división, es un club profesional, pero no podemos olvidar que estamos en segunda B, los recursos pues no son tan fuertes como los de los equipos de primera división contra los que competimos en la categoría y un año con una buena generación, que yo creo que fue la clave del campeonato del año pasado, el tema de los jugadores, que futbolistas de un alto nivel. Y después ya tienes que ir ahí, pues eso, los chicos tienen que adelantar su formación, pasan al Racing B, algunos del Racing B pasan al primer equipo, y al final el objetivo se cumple, pero claro, repetir liga, pues es complicado. El Celta es un club, bueno, ahora en diciembre ha fichado a un futbolista que estaba en el Atlético de Madrid, el Celta el año pasado fichó a Alberto Solís, un chico juvenil internacional del Sevilla, tiene dos jugadores cántabros, Pablo Galdárez y Nacho Andar, tiene jugadores, entonces contra eso es complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque al final nosotros nos nutrimos de futbolistas de la región, viene el cierto, el de los mejores futbolistas de la región, eso también hay que decirlo, pero bueno, dentro de esos futbolistas hay gente que promociona antes y pasa directamente al equipo superior, en este caso el filial, ¿no? Hay que tenerlo claro para qué estamos aquí y aquí estamos para que esos chicos intenten llegar lo más o menos posibles al primer equipo. El club lo que te pide como entrenador del División de Honor es precisamente que acaben, entre comillas, esa fase de la formación hasta o juvenil que puede haber, que no es que no sea competitiva, porque lo es muchísimo, sobre todo en División de Honor, que es la elite, pero sobre todo que estén preparados para que el que de verdad pueda, como posee Javi Cobo este año, del salto y de División de Honor sea primer equipo. Lo que es cierto es que hay que tener también paciencia, ¿no? Porque no todos los chicos tienen la misma madurez, no tienen tampoco el mismo desarrollo físico, bueno, hay que jugar un poquito con esas cosas que tiene el futbolista, ¿no? El Racing viene trabajando muy bien, con Julio Santamaría en la anterior etapa, con jugadores como Fede, Borja que promocionan, David Concha que os recordar así ahora rápido, ahora pues bajo las ordenes de Ezequiel hay otros chicos que también están promocionando, como Javi Cobo, Miguel Gándara, bueno, Alberto, José Miguel, Pablo Goñi, son futbolistas que demuestran que, aparte de que sean buenos futbolistas, la cantera del Racing goza es buena salud, ¿no? A estos chicos que comentas que les haces el año pasado y ahora están en el B o en el primer equipo alternando, bueno, aparte de orgulloso de ellos, lógicamente, ¿qué te cuentan? ¿Qué te cuentan de diferente? ¿Qué te dicen? Primero que te cuentan que están viviendo un sueño, ¿no? Ellos son chicos que la gran mayoría han entrado en convocatoria de Alevin B al club, y claro, llegan a jugar al Sardinero al primer equipo, ¿no? Eso es, yo que siempre tuve la ilusión de ser futbolista, me pongo en su lugar y tiene que ser una auténtica pasada, ¿no? Yo hablo con ellos y me comentan que están viviendo un sueño, que saltar al Sardinero y jugar con la camiseta de tu equipo es algo que no se paga con dinero, ¿no? El Día de la Leti Bilbao en Copa del Rey, los goles de Javi Cobo, ¿no? Como me contaba él después que había llorado, o sea, me comentaba que la celebración había llorado y yo le decía, Javi, me dice, no te puedes imaginar la sensación, ¿no?, de felicidad, que es eso, ¿no? Luego, pues yo que sé, Javi Gómez cuando debutó, lo mismo, ¿no? Que espectacular, que cuando por megafonía dicen su nombre y él sale corriendo, espectacular. José Miguel también juega con el Sardinero, Pablo Goñi, Miguel Gándara que ha jugado varios partidos en el once inicial y te comentan que es algo único, ¿no? Antes, y no solo en el Racing, eran muchos clubes de élite, normalmente se prefería o era muy difícil fichar a chicos que ya pasaran de edad juvenil o que ya acabaran de juvenil, que ya fueran senior, era difícil traerles porque se suponía que estaban mejor entrenados. Ahora, sin embargo, tenemos algún caso como el de Sergio, por ejemplo, que se le ficha para el Racing B desde el Atlético de Bericia, hace un buen año el Racing B y este año está teniendo mucha presencia en el primer equipo. ¿Tú a qué crees que esto cada vez, no es que sea muy habitual, pero cada vez se den más a menudo que un chico que no lleva toda la vida en un club de élite en dos años, que entra, un año entra ya en el B y en el siguiente ya está para el primer equipo? Hoy en día la gente está mucho más preparada. Voy a hablar, por ejemplo, de mi casa, ¿no? Que puedo decir casi lo que quiera, ¿no? El España de Cueto, ¿no? Igual con anterioridad en un club sin tantos recursos, ¿no? Pues igual entrenaba a alguien que, un padre, o entrenaba a alguien que le gustase el fútbol, pero bueno, sin una preparación, ¿no? O simplemente a modo de ayuda al club, sin estar realmente igual preparado para formar a jóvenes, a chicos jóvenes, ¿no? Y hoy en día cualquier club cuenta con entrenadores muy preparados, muy preparados, entrenadores que les gusta ser cada vez mejores, que se preocupan por el bien de los chicos, se preocupan por que los entrenamientos sean divertidos, por que los entrenamientos sigan una progresión, ¿no? Dentro de ese chico, ¿no? Que está en esa edad formativa, y eso yo creo que es una gran ventaja que el Racing tiene ahora, que antes igual no había, ¿no? En los clubes en Cantabria, por ejemplo, que me consta, y tengo varios amigos que son entrenadores y son auténticos profesionales, aunque su sueldo no sea profesional, ellos son auténticos profesionales, ¿no? Yo creo que ese es uno de ellos. Otro puede ser, yo te he comentado alguna vez con anterioridad, que los chicos, igual en su sitio, juegan un jugador que está más desarrollado físicamente, o que tiene, igual en ese momento, tiene más fútbol que él, o al entrenador le gusta más ese perfil de futbolista, ¿no? Y el chico, pues tiene menos protagonismo. Sale fuera, una cesión, aquí pues así, que ahora funciona bastante bien, que son punteros en Cantabria, ya ven, se llevan Sander, Perines, Marina Sport, ¿no? Que está también en División de Honor, Tropezón, que también está en División de Honor, salen y demuestran que están preparados para competir en el Racing, para ser futbolistas del Racing, ¿no? Ellos hacen su año de cesión, año siguiente vuelven, y se demuestra que eran buenos antes, en esos clubes a los que han sido cedidos han trabajado muy bien con ellos, y vuelven mucho mejor futbolistas de lo que se marcharon. El caso de Alberto también lo quería comentar de manera un poco individual, porque a mí me tocó vivirlo el año que estuve allí en el Racing, en el KDTV. Alberto vuelve de la cesión, y cuando vuelve, viéndose que es un buen futbolista, se le ve una carencia física, y se le pone un programa específico. Cuéntanos, yo lo viví, lo puedo contar, pero prefiero que lo cuentes tú. Alberto, tú lo sabes, como bien comentas, sale cedido, y cuando vuelve, creo recordar que tú eres entrenador del KDTV, y Alberto Ateca era entrenador del División de Dolores, y Alberto Gómez tiene ahí un problema con los estudios, creo recordar, y no puede acudir a un entrenamiento semanal, creo, ¿no?, y le complementa con el KDTV que tú entrenabas, ¿no? Y Alberto, por lo que yo sé, iba a ese entrenamiento con la misma ilusión que si fuese con el primer equipo. Eso te hace mejorar, la ilusión te hace mejorar, luego va allí y se siente uno más. Después sube al gimnasio, sube al gimnasio, y hace la tabla que su preparador físico le encomienda para mejorar las carencias físicas que tú comentabas que en ese momento él tenía. Entonces, ¿qué pasa? Él es capaz de bajar un peldaño, colocarse con chicos a los que saca 3, 4 años de edad, no tiene ningún reparo en hacerlo, a ti como entrenador estoy seguro que te trato con el mismo respeto que si fuese su entrenador, la tabla que su preparador físico, que era Dani Ruiz, se le hace con toda la buena fe para su progresión, él va y lo pone en práctica, entonces, es decir, no es casualidad, es un cúmulo de cosas que te hace para llegar al profesionalismo. Sin esas cosas puedes tener mucho talento, mucho fútbol. Yo creo que si no tienes ese conjunto de cosas, esa humildad, esa capacidad de trabajo, esa responsabilidad, yo creo que es difícil, ¿no? Y hay que tener una cosa clara, el entrenador que trabaja en el Racing tiene que tener claro que trabaja para el futbolista del Racing, porque al final un jugador del Racing División de Honor no es un jugador del equipo de Sessi, es un jugador del Racing Juvenil División de Honor. Que se espera que sea, Racing B y que ojalá. Racing B, el primer equipo, entonces eso tiene que estar claro, ¿no? Y trabajamos con esas inquietudes, ¿no? De ser cada día mejores para que esos chicos tengan la mejor formación, los mejores medios para lograr sus sueños y el de todos nosotros, ¿no? Que sean futbolistas profesionales. Muchas gracias por el rato que hemos pasado, por la charla que hemos hablado y desear que haya más Javis Cobo, más José Emi, más Albertos, más este tipo, pero bueno, que ahí en el Racing están en buena mano, espero que no hace falta. Otra cosa, ¿ves Juego de Tronos? No veo Juego de Tronos, no. No pillamos a casi nadie que va a Juego de Tronos. No, 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 no es mi estilo de serie. ¿Tu fútbol? Fútbol y poquito más, y bueno, cuando tu novia te obliga a ver ganar hermano, de reojo no te queda otra. Vale, vale. Fútbol y poquito más. Genial, bueno, sí, sí, gracias. Bueno, nada, muchas gracias a vosotros y nada, que sigáis con esto, que vi la entrevista de Mario, que estuvo muy bonita, me comentan que hay una de Diego Caselles fogueándose por ahí, seguramente que sea bonita y seguir con eso y ayudando a la gente del fútbol cantabro. Muy bien. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, muchas gracias. Gracias.